¡Tenis! ¡Tengo un grave problema! ¿Qué tienes? ¿Mal temperamento? ¿Fallas en el vestuario? ¿Miedo escénico crónico? No, si señor Gato gana, estaré atrapado en una gira con él durante meses. Tengo que asegurarme de que pierda. Estamos comenzando nuestro desfile de mascotas con estilo con la competencia de modas. Primer concursante... Pastelito. ¡Qué gracia! ¡Cuánta energía! ¡Sí! 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 Los jueces están buscando elegancia tranquila, así que no te muevas. El siguiente concursante es señor Gato. Vaya, eso es absolutamente insulso. ¡Ahí está el temperamento! Este arde con su pasión por ganar. ¡Oh, la, la! Un seis para su propia hija. ¡Nunca debí enseñarle esas voces! Y finalmente el pollo de Lorne y Harley, Cachatore. No hay puntos para Cachatore. ¡Pasamos a la competencia de talento! ¿Dónde estará ese lampiño bueno para nada? ¡Phoebe! Dame alguna sugerencia. Pastelito, tú sigues. ¡Oh! Pastelito necesita más atractivo luminoso. Es un aerosol especial realzador de brillo. Nunca le diría a nadie mis secretos. Excepto a ti, Kun. Bien, Pastelito. ¡Salta! ¡Salta, Pastelito! ¡Ella nunca tiene miedo escénico! ¿Vieron qué pelo tan brichante? Reemplazó su atomizador de pelaje con cemento líquido. ¿Por qué no te mueves? Bueno, dos pueden jugar al sabotaje. ¡Qué baile tan fluido! Estoy conmovido hasta el centro de mi sea. ¿Qué? ¿No es el mejor bailarín del mundo, Kup? ¡Oh! ¡Guau! Quizás Cachatore pueda recuperar puntos. ¡Vamos! Nuestra ronda final es el reto de obediencia. La orden es quieto. ¡Cachatore queda afuera! Si ustedes no dejaran alimento para pollos por ahí, él se habría quedado quieto. ¡Dale una oportunidad al pollo! ¡Vamos, Miguel Rico Frisky Beats! ¡Tú sabes que lo quieres! ¡No, señor gato! ¡Quieto! ¡Fuera! ¡Pastelito gana sin duda por obediencia bajo condiciones extremas! ¿Qué hora es capaz de esta casa de locos? ¡Oiga! ¡Te tengo, señor gato! ¡Te guardé una caja! ¡Lo único que tienes que hacer es ser un buen! ¡Muy bien, señor gato! ¡Comienza a practicar ya para ganar el año que viene! Un poco seco, pero mucho mejor que una barra de espinaca y soya.